Juan Martí Nero, ahora Nero fue el que... Cambió a Dolfito, se subió a Capilla, a Yesterle, se subió a Pelón, a suegra Pablo McDonough. Cambiazo que hace una gran jugada para mantener el control de la bocha ante Nicolás Pérez y también ante Facundo. David Stirling que se instala detrás de él, cambiazo que amagaba, hace un swing completo. Ahora sí, buscando desde ahí la bocha que hace todo un viboreo, pero se termina perdiendo afuera. En el primer tiro es el arco de Libertador. Sí, el arco embrujado, ¿no? No le pueden meter. Tirotearon varias veces hacia el otro lado. Esta es la primera vez y fíjate qué buena posibilidad le da a los jugadores de la artina de cambiar. Habían cambiado en el penal anterior todo el equipo de la Dolfina menos Nero. Ahora hicieron lo mismo Nicolás, Gonzalito y el back, Nachi. Facundo que comienza haciendo la salida e intentando dejar atrás a Cambiazo. Qué locura, es salir así. Qué buena pasa a Nachi. Y acá le hace Favre. Nachi está arriba de Open Galactica, Open Cibernática para Gonzalito Pérez. Nachi con el toque hacia adentro, Nico, que parecía que iba a tomar esa bocha. En la recuperación se la tiene Fonmanero, que acelera y acelera. Ay, que se viene y que tiene máquina, ¿eh? Impresionante para la carrera. Ahora se le da de derecho y busca la habilitación para Cambiazo, que va perseguido por Gonzalito Pérez. Se viene Cambiazo, va hacia el arco de la avenida de Libertador. Y está Cambiazo, y está, y está, y está, y está, y está, y está, y está. ¡Fuera! ¡Miró! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, vomita arriba de la capilla en Chile! No sabés cómo se agarra en la cabeza. Ya festejaba el gol arriba de esta gran chegua chilena. ¡Qué bárbaro! Para hacerle un condimento más esta final, segunda vez que Cambiazo le pasa algo inusual, algo muy raro. Claro, está infiltrado. Lo tuvieron que retocar porque ayer se tuvo que bajar de la práctica. Puede ser que le esté molestando la estabilidad arriba del caballo, pero estos goles, Cambiazo no los agarra normalmente, ¿no? ¿Los perdo o no? ¡Qué buena la lleva chilena, realmente! Volvió a subir y sigo Facundo, ¿eh? ¡Oh, y este golpe de acá! ¡Oh! ¡Wow! No abandona ninguno la jugada. Lindo duelo entre los back, entre Juan Manero y Nachi. Y al final de la jugada, Nachi termina...